Saludos chicas y chicos, lo reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia, consecuencias del imperialismo europeo. Vamos a iniciar. En la era imperial, 1880-1914, las naciones europeas impusieron el colonialismo del continente africano con las siguientes consecuencias. Se presenta una ruptura en las costumbres y las tradiciones africanas. Los europeos consideraban que ellos eran la única civilización en el mundo y veían a los africanos como salvajes, justificando su ocupación con la misión de civilizar y cristianizar a la población. El reparto colonial del continente entre las potencias europeas, dando lugar a diferentes administraciones coloniales que con el tiempo extenderían su influencia y cambiarían los modelos de vida existentes. Estas sedes administrativas coloniales acabarían por convertirse en el siglo XX en las capitales de los estados africanos, una vez que se independizaron de las potencias europeas. En África, la propiedad del territorio no existía a diferencia de Europa, donde esta práctica se realizaba desde tiempos medievales. En el continente africano, el que habitaba un territorio se consideraba simplemente subocupante. Este hecho está relacionado con el momento en el que Europa empieza a realizar tratados con los distintos jefes locales. En África, existían una gran variedad de lenguas, pero con la imposición europea, los idiomas que se establecieron en el continente fueron el inglés, el francés y el suaheli. Los demás idiomas seguían existiendo, pero con el tiempo fueron pasando a un segundo plano. Una de las cuestiones que más complejidad tienen en las dimensiones del colonialismo vendría a ser el factor demográfico. Los europeos llegaron a construir en África vías de ferrocabil, carreteras, puertos y ciudades coloniales, las cuales se convirtieron en un foco de interés para la población africana. Las numerosas explotaciones mineras que se crearon en el colonialismo como las minas del Congo o de África del Sur, también atrajeron un gran número de africanos a zonas donde no existía nada más que selva. Otro gran ejemplo podría ser los nuevos cultivos en África, como el cacao o el cacahuete, que atraía a mano de obra de diferentes zonas del continente. Otra consecuencia causada por el colonialismo fue el cambio en los modos de vida de los africanos en los aspectos social y cultural. Los indígenas, a pesar de ser habitantes de la metrópoli, no obtendrían ningún derecho como ciudadanos, obteniendo una reducción de sus libertades. El colonialismo también dio lugar a la creación de nuevas clases sociales y nuevas relaciones entre los europeos y los africanos. Las diferentes administraciones coloniales de las potencias europeas en numerosas ocasiones escogían a los jefes locales los cuales aumentaban su prestigio social gracias a la escolarización. La economía basada en el comercio permitió a un gran número de africanos negociar con las potencias colonizadoras, creándose lo que sería en un futuro la nueva burguesía africana. Las colonias se convirtieron en las proveedoras de materias primas baratas y a la vez eran consumidoras de los productos industriales fabricados en las metrópolis, además de servir de plataforma para las inversiones de capital. Por tanto, el intercambio entre las colonias y la metrópoli no estaba basado en la igualdad, sino que las primeras eran explotadas por la segunda. Estos son los datos básicos del tema, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.